Buenas tardes a todos. Qué gusto de estar con todos ustedes. Estoy comenzando un poquito antes para ver si me están escuchando bien y para poder saludar a todos ustedes antes de que estudiemos la Biblia para que puedan ustedes agarrar sus Biblias y tenerlas. Yo tengo la mía y aquí vamos nosotros a estar estudiando la palabra de Dios. Ahorita hay un poquito de tiempo. Estoy leyendo todos sus comentarios. Puedo ver todo lo que están ustedes poniendo. Entonces, a ver. They said that the letters are covering my face. So maybe I can just push that up. Oh, that's better. Okay. See, now we can adjust a little bit. That's perfect. Perfect. Okay. Aquí estoy yo leyendo todos sus comentarios. Y qué gusto de estar con todos ustedes. Si quieren compartir este estudio bíblico ahorita hay poner compartir para que más personas se puedan unir con nosotros. Y qué gusto de estar con nosotros. Sería fabuloso porque vamos a estar nutriéndonos con la palabra de Dios. ¿Pueden ver ustedes la camisa que tengo? La camisa que tengo es de Ucrania. Porque mi familia originalmente viene de Ucrania. Yo soy polaco, obviamente. He nacido en Polonia. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, antes de 1939, mi familia vivía en Ucrania. Entonces, esta camisa viene de Ucrania. Estas cosas de repente poniendo. No sé cómo recuperar eso. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, porque algo estaba saliendo y distrayéndome por eso, dije, ay, a ver si se puede. ¿Y esto también o no? Aquí estoy yo, tratando de. Y esta camisa entonces viene de Ucrania, de allá de donde viene mi familia originalmente. Y en 1945, ya cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, que mi familia que vivía en Ucrania, lo que era Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a vivir en la área de Polonia donde yo nací. Que antes de la Segunda Guerra Mundial, donde yo nací, era Alemania. Ya ven, todo esto era, es un, es un relajo lo que hizo este Hitler. Ustedes saben, el que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas películas y todo acerca de la vida de este hombre malvado que a tantas personas mató. Muchísimas cosas malas hizo él. De hecho, mi abuelita, ella, ustedes han visto películas sobre los campos de concentración. Su familia de ella ya estaban preparados para ser transportados a un campo de concentración. Porque les faltaban papeles para comprobar que de veras eran polacos, que no eran judíos. Su papá de mi abuelita murió durante la Segunda Guerra Mundial y nomás se quedó su mamá con cinco niños. Y como no sabían leer ni escribir ni nada y no tenían papeles, no podían comprobar de que eran polacos, los alemanes los iban a transportar, mandar al campo de concentración, al Auschwitz-Birkenau. Y un día antes de que iban a salir para el campo de concentración, mi abuelita, sus hermanitos y su mamá, Polonia fue liberada por los rusos y así se salvó la vida de mi abuelita. Entonces, todo eso porque Dios tenía otro plan para la vida de ellos, como ustedes pueden ver. Todos estamos en las manos de Dios, todititos nosotros, estamos en las manos de Dios. Dios tenía un plan para mi abuelita, Dios tiene un plan para mi vida y Dios tiene un plan para tu vida también. Todo está en las manos de Él y hay que tirarnos a sus manos y a la divina providencia y confiar que todo va a estar bien. Mi abuelita siempre me cuenta que cuando ella estaba creciendo, ella siempre quería ir a misa todos los domingos, pero ellos no podían ir a misa todos, porque no tenían suficiente ropa para que todos puedan ir a misa. Todos los chiquillos no podían ir porque no tenían suficiente ropa para vestir a todos. Y tenían que caminar al otro pueblo donde estaba la iglesia, tenían que caminar cinco kilómetros para llegar al templo. Y Polonia es un país extremadamente frío y ella siempre anhelaba ir a misa, pero no podía, porque no tenía con qué vestirse muchas veces. Y yo me pongo a pensar, porque hoy en día muchas veces veo las personas que tienen ropa en su casa, pero ahorita más como estamos entrando al tiempo del calor, tienen ropa para ponerse, pero no se la ponen. Andan casi desnudos. Y más entrando al templo. Hay que vestirse para venir a la iglesia y vestirse decentemente. Como que si íbamos nosotros a un evento grande. Muchas veces eso es lo que yo veo. Todos casi sin ropa, muchas veces viniendo. Entonces, saquen ustedes su mejor ropa cuando van al templo, a la iglesia, a misa. Es una fiesta. Y bueno, tengo mi Biblia. Vamos a ir nosotros al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Si tienen sus Biblias y saben abrirla, las pueden abrir. El Evangelio de Juan está en la segunda parte de la Biblia, casi al final. ¿Ok? Entonces, pero si no saben buscar en sus Biblias, no se preocupen. No más pueden escuchar ahorita lo que les voy a leer y explicar. Es el principio del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas cinco pórticos y bajo los pórticos y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tuídos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo, ¿Quieres ser sanado? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Lo primero que hay que ver aquí es que Cristo viene a nuestras vidas a sanarnos, no a curarnos. Hay una diferencia entre ser curado y entre ser sanado. Ser sanado, todavía nosotros podemos tener las heridas y ser sanos. Cuando algo está curado, ya no se le notan las heridas. A nosotros se nos pueden notar las heridas. Pero las heridas no tienen que sangrar en nuestra vida porque hemos sido sanados por Cristo. Hemos sido sanados nosotros por Cristo. Él nos ha sanado. Y cuando Cristo nos sana, nos toca el corazón. Y nos toca las heridas que están adentro de nosotros. Porque las heridas que nosotros traemos están adentro. No tanto afuera. Este hombre ocupa ser sanado y tocado por Cristo. Porque no trae motivación en su vida. No está motivado. De eso precisamente quiero hablar yo esta tarde. De tener motivación nosotros. Ustedes saben desde el principio de la Biblia, nuestros padres en la fe, saben ustedes, Adán y Eva, ¿verdad? Ahí andan ustedes comentando, porque yo estoy aquí viendo todos sus comentarios. No, si algo les llega, ahí andan poniendo, por favor, los comentarios. No, si se están riendo, pongan que se están riendo. No, lo que sea. No, pongan comentarios. Me gusta ver todos sus comentarios. Normalmente, cuando estamos en el estudio bíblico, cuando hago el estudio bíblico, estoy viendo las reacciones de las personas. Aquí estoy yo ahorita completamente solo. No hay nadie. Nomás estoy yo con Jesús y con todos ustedes. Pero no los puedo ver, obviamente. Por eso me encantaría ver sus comentarios. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva eran mexicanos? ¿Sabían ustedes eso? Sí, Adán y Eva eran mexicanos. ¿Y cómo sé yo eso, que Adán y Eva eran mexicanos? Porque se apellidaban ellos Pérez. Ese era el apellido de Adán y Eva. Adán y Eva Pérez. Pérez. ¿Ok? Adán y Eva Pérez. ¿Y cómo sé yo eso, que se apellidaban Pérez? Adán y Eva Pérez. Porque Dios les dijo en la Biblia. En el primer libro de la Biblia les dijo. Dios les puso su apellido. Pérez. ¿No? Cuando les dijo. Si comen de este fruto, Pérez serán. ¿No? Pérez serán. Si comen de este fruto, Pérez serán. Por eso era Adán y Eva Pérez. Pero bueno, aquí estamos nosotros hablando de este hombre paralítico. Si se están riendo ustedes de esto, pongan si les gustó o no. ¿Ok? ¿Por favor? Por favor, porque aquí estoy leyendo todos sus comentarios. Y este hombre paralítico somos todos nosotros. Aquí nos dice que este hombre que estaba en frente de la piscina de Betesda estaba ahí por 38 años. ¿Y por qué 38 años? Porque 38 se refiere al tiempo que los israelitas, el pueblo de Israel andaba en el desierto. Ah, ustedes dicen padre, pero ellos andaban 40 años en el desierto. Y aquí dice que él tenía 38 años ahí. Pero bueno, si ustedes vean el libro de números, capítulo 3 del libro de números, nos vamos a dar cuenta que les tomó tiempo a los israelitas, al pueblo de Israel, llegar al desierto y después salir del desierto también. Entonces, el tiempo verdadero que ellos duraron en el desierto era 38 años. Entonces, el pueblo de Israel andaba en el desierto por 38 años. Este hombre también es igual. En el desierto está. Y no tiene propósito para la vida. Está sin dirección él, como el pueblo de Israel. Y muchas veces así podemos ser nosotros. Sin dirección. Y la pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros Es la misma pregunta que le hizo a este hombre paralítico. ¿Quieres ser sanado? O sea, para poder ser sanado, experimentar la sanación, tú tienes que querer eso. No es que Dios no es un violador. No se impone a nosotros. Nosotros somos libres. Nos hizo con la plena libertad. Como hombre y mujer, somos libres. Él nos hizo libres. Nosotros podemos elegir en esta vida. Entonces, eso de que si yo voy a ser libre o no, depende de mí. Yo tengo que elegir la libertad. Necesito querer yo salir de lo que estoy yo padeciendo en esta vida. Por eso Cristo le pregunta a él. ¿Quieres tú ser sanado? Y es lo mismo que nos está preguntando a nosotros. Porque miren ustedes. Este hombre ahí está andando. Sin dirección. Sin propósito. Por 38 años. Y muchos de nosotros podemos verlo paralizado. Y decir. Ay, pobre muchacho. Ay, pobrecito. Paralizado. No tiene a quien le ayude. Pobrecito. Pero qué pobrecito. Miren aquí. Dice. El enfermo le contestó. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir y entrar, se ha metido otro. O sea, mientras que él va, dice la Biblia aquí, mientras que él va caminando para poder entrar a la piscina, alguien más se mete. Eso quiere decir que él tiene movilidad. Él sí tiene algo. No tiene todo. O sea, no puede mover todo. Pero tiene algo. O sea, no tiene toda la movilidad, pero tiene algo de movilidad. No tenemos nosotros todo en la vida, pero tenemos algo en la vida. Y mientras que tengamos algo, debemos nosotros de utilizar ese algo que tenemos para salir adelante en la vida. A lo mejor yo en esta vida no tengo la mansión que me gustaría tener, pero voy a celebrar que tengo donde vivir, que tengo este apartamento. A lo mejor mi inglés no es así como me encantaría tenerlo, pero tengo algo de inglés. Y voy a celebrar eso. A lo mejor no tengo todo el dinero del mundo, pero tengo algo. A lo mejor no tengo yo esa trocotota que me encantaría tener, pero tengo un carito en el que me mueva. Y doy gracias a Dios del coche que tengo. Nosotros no sabemos aprovecharnos de lo que tenemos, de lo poco que tenemos, sino siempre preferimos ver de lo que no tenemos. Como los discípulos de Cristo, cuando veían al muchacho con los cinco panes y los dos pescados, ellos vieron a un muchacho que tenía solamente. Ellos dijeron solamente tiene cinco panes y dos pescados. Pero Cristo cuando vio. Vio lo que tenía el muchacho. Vio que sí tenía cinco panes y dos pescados. Ellos vieron de lo que no tenían y Cristo veía de lo que tenía. Y así tenemos que vivir la vida de nosotros. A lo mejor no tengo todo, pero tengo algo y tengo que celebrar de lo mucho que tengo, porque de lo que sí tengo es a Dios. Y miren, a lo mejor muchos de ustedes a veces dicen pobre de mí, no tengo nada. No, ¿cómo que no tienes nada? Tienes mucho. Tienes tu boca. Por lo menos tienes la boca. Mientras que tengamos vida nosotros, tenemos la boca y tenemos la respiración nosotros. Podemos nosotros respirar. Y saben ustedes la palabra para respirar en hebreo. Es el lenguaje del Antiguo Testamento. Era hebreo. La primera parte de la Biblia fue escrita en hebreo. Y la palabra para decir espíritu en hebreo es rúa, que quiere decir el respiro. Tengo el espíritu. Tengo mucho. Tengo todo. Mientras que estoy respirando, yo tengo absolutamente todo lo que es necesario para salir adelante, porque tengo el espíritu que me mueva. Y eso es lo que tengo que celebrar en esta vida, que tengo ya lo máximo que uno pueda tener en la vida. Y puedo yo salir adelante. El mundo me dice que estoy deshabilitado. Pero yo no soy ningún deshabilitado. Dios me hizo. Yo soy su hijo. Ustedes saben que en el Imperio Romano, la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito durante el dominio del Imperio Romano. O sea, el mundo de la Biblia, el mundo de Jesucristo, cuando Cristo caminaba aquí en la tierra, el mundo estaba bajo el dominio de los romanos, como Poncio Pilato, era el gobernador romano, porque los romanos controlaban casi todo el mundo en ese tiempo. Y el mundo bíblico fue controlado por los romanos. La mayoría de la población del Imperio Romano eran esclavos. 70% de todos, 70% de toda la población, de toda la gente en el Imperio Romano, eran esclavos. Pero Pablo, San Pablo, del cual nosotros recibimos casi todas las cartas del Nuevo Testamento, Pablo era un ciudadano romano. Por eso a Pablo no lo crucificaron como a Pedro. San Pedro fue crucificado. Así lo mataron a Pedro. Pero Pablo no. A Pablo lo degollaron. Le cortaron la cabeza a Pablo, porque al ciudadano romano no se le podía crucificar. La crucifixión era una muerte tan horrible que los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, porque una persona para morirse en la cruz tomaba días para que se muriera. Días. Te morías no por ser colgado en la cruz, sino te morías por falta del aire, de no poder respirar. A veces, tres, cuatro, cinco días, una persona se moría colgada en la cruz. Cuando tú respirabas, se te llenaban los pulmones con agua y te ahogabas en tus propios líquidos. Es precisamente la muerte del coronavirus de la que se murió nuestro Señor Jesucristo. Cuánta gente hoy en día se está muriendo del coronavirus. Cristo hay donde nosotros vamos. Él ya estaba. Por eso, todo lo que nosotros experimentamos en esta vida, Él ya pasó por todo eso. Él ya pasó por la muerte del coronavirus. No hay que tener miedo, porque donde nosotros estamos o donde vamos, nuestro pastor ya ha ido ahí. Y Él nos guía. Y los romanos, ellos tenían sus leyes, y parte de sus leyes eran que si tú tenías hijos y no querías tener a un hijo, te podías deshacer de ese hijo así, no más, decirle yo ya no te quiero, porque eres feo o más porque eres deshabilitado, según porque tienes un defecto, no me pareces bien, no te quiero, salte para afuera, salte de mi casa y te podías deshacer de un hijo así, en el gobierno romano, en el tiempo de los romanos, así te podías deshacer de un hijo. Pero no, ustedes saben que cada familia romana quería tener a un barrón, a un hijo, porque solo los barrones, solo los hombres, podían heredar la herencia. Entonces cada familia romana buscaba tener un barrón. Es por eso que las familias romanas, si no podían tener a un niño, y en ese tiempo eso era muy normal, porque la mayoría de las mujeres se morían durante los partos. Era horrible dar luz en ese tiempo. Además de eso, la mayoría de los niños, vamos a decir, como 75% de los niños no sobrevivían cuando nacían, porque era algo, no tenían el conocimiento médico desarrollado como nosotros lo tenemos hoy en día. Entonces era bien difícil muchas veces tener un barrón. Y los romanos adoptaban niños, podían adoptar hasta niños de los esclavos. Y cuando adoptabas a un niño, la ley romana decía que de un niño adoptado no te podías deshacer de un niño adoptado. Una vez que adoptabas a un niño, no lo podías botar de la casa o de tu vida. Una vez adoptado, era tuyo, quiera o no. Y su herencia no le podías quitar jamás. Entonces, por eso que la Biblia, San Pablo nos dice, Pablo, que era un ciudadano romano, él nos dice que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Es tan importante saber eso, que nosotros somos hijos adoptados por Dios. Dios nos ha adoptado. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con eso? Que la herencia que nosotros hemos recibido del santo bautismo, cuando Dios nos adoptó como sus hijos, jamás se nos puede quitar. Que no puedes hacer tú algo para que Dios se deshaciera de ti. Dios jamás se va a deshacer de nosotros. Siempre vamos a ser sus hijos. Nosotros nos podemos alejar de él, pero él no se aleja de nosotros. Él siempre es nuestro padre. Nosotros nunca podemos ser quitados de él como nuestro padre. Nuestra herencia siempre está ahí. Dice Cristo, mi Padre Celestial no quiere que nada de los suyos se le pierda. Por eso yo voy delante de ustedes a prepararles un lugar para que donde yo esté puedan estar también ustedes. Nosotros somos hijos adoptados por Dios. Y nos dice Pablo en la Biblia que nosotros no solamente, no solamente los hombres, porque en Cristo ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, ni hay judío. En Cristo solo hay hijos adoptados por Dios. Somos hijos adoptados. Qué bonito es saber eso, que yo no pueda hacer nada en esta vida para que se me quite el amor de Dios. Yo no puedo hacer nada para que Dios quite su mano encima de mí. Siempre voy a ser yo su hijo. Y ese Dios está conmigo siempre. Y ese Dios quiere que yo salga del desierto en el cual yo me encuentro. Miren ustedes, ese hombre piensa, porque nosotros nos limitamos con nuestro pensamiento. Él piensa que él no puede hacer algo. Él no puede hacer mucho. ¿Qué puedo hacer yo? No me puedo mover tanto. No puedo hacer nada. Él piensa. Él se limita con su pensamiento. Con lo poco que tienes. Date el primer paso. Y Dios pone lo demás. Cuando nosotros, cuando nosotros, cuando nosotros damos el primer paso, Dios nos ayuda. Él piensa, aquí dice, yo no tengo a nadie quien me ayude, dice él. No, él dice, señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. No, ¿cuántos de ustedes dicen lo mismo? Yo ocupo a alguien que me venga y que me ayude. Tú no ocupas a alguien que te ayude. Tú ya tienes a quien te ayude. Y ese quien está en ti, Dios, solo ocupas mover la boca y orar. Y meterte en la cabeza que todo lo que ocupas para salir adelante de la depresión, de la ansiedad, del problema en el que te encuentras. Tú ya tienes todo eso para abrir ese negocio. Sí puedes para comprarte la casa que tanto anhelas. Sí puedes. Sí puedes. Tú, tú ya tienes todo lo que ocupas. Tienes todo lo que ocupas. Tú ya para adelgazar. Tienes todo lo que ocupas para comenzar a comer más saludable, a ser mejor padre, a ser mejor mamá, a ser mejor cristiano. Tú ya tienes todo. Tú no ocupas una persona que te ayude. Tú ocupas la motivación. Nada de no tengo quien me ayude. Él está buscando excusas. Lo que muchas veces nosotros buscamos en esta vida. Excusas. Basta con las excusas. Esperando a alguien que pague tus biles o que te compra algo. Nada de excusas. Tú ya tienes todo. Y celebrar que tienes todo porque tienes a Cristo. Y celebrar lo poco que tenemos. no. Él no estaba motivado. Él podía estar acercándose paso por paso a la piscina. Y no. En vez de celebrar que poquito a poquito se iba a estar acercando, no podía. Eso es lo que nos falta a todos nosotros. Y Jesús le dice a él que le dice te voy a levantar. Yo dijo el Cristo le dijo no le dijo levántate toma tu camilla y anda. No. Al instante el hombre quedó sano tomó su camilla y empezó a caminar que nosotros mismos tenemos que hacer lo que hay que hacer en esta vida. Tú tienes que dar el paso. Tú tienes que salir de esta relación abusiva. Si alguien te está abusando nosotros no tenemos ni ninguna responsabilidad de estar en una relación donde alguien se aprovecha de nosotros o donde nos están abusando. no tienes ninguna responsabilidad de dejar que alguien abuse de ti. Anda tú salte de esa relación. Tú tienes que hacer el cambio. No. Si en tu trabajo no te estás sirviendo no te gusta no estás bien busca otro pero tienes que dar el paso tú. Él le dijo levántate tú no. Haz el cambio que tú tienes que hacer. Pero aquel día era sábado por eso los judíos dieron al que acababa de ser sanado. Dijeron al que acababa de ser sanado hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuestas. Él les contestó el que me sanó me dijo toma tu camilla y anda le preguntaron quién es ese hombre que te ha dicho toma tu camilla y anda qué significa la camilla la camilla significa todo lo que le le hizo sentirse cómodo salte de lo cómodo y anda salte de todo aquello que te estaba haciendo sentirse bien allá y echado y aplastado no levanta eso y anda ánimo le está diciendo pero el enfermo no sabía quién era él que lo había sanado pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo a ver el templo el templo en el en en este en este tiempo para los judíos era el lugar de los sacrificios donde las personas iban para sacrificar para hacer sacrificios y una de las cosas que ustedes tienen que saber aquí aquí dice no ahora estás sano pero no vuelvas a pecar le dijo Jesús para que no te suceda algo peor el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús que lo había sanado por eso los judíos perseguían a Jesús algo que ustedes tienen que saber de todo esto déjenme explicarles para poder entrar al al templo mañana nosotros lo vamos a escuchar en el en el evangelio de mañana es mañana es el es el domingo del buen pastor donde Cristo nos va a decir que él es nuestro buen pastor el que deja las noventa y nueve ovejas y va en busca de la perdida este es el dios de nosotros pero para entrar al templo y ofrecer los sacrificios a dios tenías tú en la entrada del 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 templo en había un 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 pórtico una reja donde tenías tú que comprar un cordero en la entrada del templo tenías que comprar un cordero matarlo para poder entrar al templo no podías tú entrar al templo sin un cordero para poder matar al cordero y ofrecerlo en sacrificio a dios y porque cristo va en busca de este hombre porque lo va a buscar cristo porque él entró al templo sin un cordero o sea él no podía entrar una persona no era digna de estar en el templo sin un cordero tenías que tener un cordero adentro del templo y ese cordero te hacía digno de participar en el templo y él entra al templo sin un cordero y cristo va por eso cristo lo va a buscar dice la biblia lo va a buscar adentro del templo lo encuentra y cristo se hace su cordero por eso nosotros decimos que cristo es el cordero de dios él es nuestro cordero él nos hace dignos como hizo digno a este hombre que entró al templo sin cordero y él es tu cordero que te hace digno que derramó su sangre por ti para hacerte digno eso es lo que nosotros tenemos que celebrar que aunque todos en el mundo nos podían decir que tú no eres digno no y cuántos de nosotros escuchamos eso muchas veces no eres digno por tus pecados no eres digno por lo que hayas hecho no eres digno por cómo te ves somos dignos por el cordero de dios quien nos ha hecho dignos a todos por eso yo a mí me encanta celebrar que ese cordero nos ha hecho dignos a todicitos nosotros por su sangre derramada en la cruz y hay que celebrar esto por eso muchas veces algunas personas ahorita que yo me venía de aquí me venía aquí al templo yo estoy en la iglesia ahorita y muchas veces yo me yo me tropiezo con las personas que dicen ay padre yo no debo de estar aquí porque yo por mi pasado por mis pecados y sienten tanto remordimiento por todo lo que hay pasado en sus vidas y ahorita que yo me estaba viniendo de la casa parroquial me hizo recordar eso que tantas personas que a veces me dicen a mí no a ti te gusta reírse en la iglesia te gusta decir chistes qué tipo de sacerdote eres tú que te gusta hacer eso y hasta algunas personas me podían decir el padre rockero porque me gusta rockear y dicen y una vez alguien me preguntó padre y por qué usted es rockero no me me dijeron padre y por qué usted como el padre es rockero y yo les dije porque yo tengo una casa parroquial a ver si les gustó eso no soy el padre rockero porque tengo una casa parroquial ahí vivo yo no en la casa parroquial pero aunque todos en el mundo te pudiesen decir que no eres digno si eres digno por quien te hizo digno eres hijo adoptivo de Dios y si tienes todo para tener esa motivación de salir adelante tú y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar siempre en nuestras vidas que Dios nos ha hecho dignos a todos nosotros celebren ustedes eso ánimo en sus vidas Dios está con cada uno de nosotros mañana nosotros vamos a celebrar la consagración consagrar nosotros a nuestras vidas a Cristo a través de María eso es algo tan especial a mí me gustaría que mañana en la misa de 12 todos ustedes tengan una imagen de la Virgen María ustedes saben que la Virgen no tenía ninguna vida fácil su vida era muy difícil de ella sumamente difícil pero ella sí pudo y sí salió adelante por quien estaba con ella y tú no estás solo estás con Dios hay donde estás tú estás con Dios él está contigo y él te está ayudando solo que te falta la motivación para salir adelante eso nos falta a todos nosotros muchas veces una motivación y eso es lo que yo quiero más que nada para cada uno de ustedes y la motivación más buena en la vida de cada uno de nosotros es Dios nuestro Señor que nos dice hoy a todos nosotros levanta tu camilla y levántate levanta tu camilla y anda y Jesús respondió a todos los que lo acusaban que él sanaba en el sábado mi padre sigue trabajando y yo también trabajo y los judíos tenían más ganas todavía de matarle porque además de quebrantar la ley del sábado se hacía a sí mismo igual que a Dios a llamarlo su propio padre Jesús es igual que Dios su padre y el Espíritu Santo nosotros sabemos que nosotros creemos en la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo algo sumamente importante para saber en nuestras vidas me gustaría que ustedes hoy piensen ya voy cerrando esta reflexión de esta noche piensen ustedes de todo lo que hay que cambiar en nuestras vidas y de ser motivados para hacer estos cambios todos todos nosotros y de utilizar estos momentos bonitos voy a hacer una oración por todos ustedes ahorita vamos a orar todos nosotros todos vamos a orar abriendo siempre nuestras biblias me acuerdo una vez que yo estaba leyendo mi biblia en el avión estaba yo sentado leyendo mi biblia en el avión y un cínico uno de estos que no cree mucho me estaba me estaba viendo y dice y tú crees todo eso que está escrito en la biblia dice él todo lo que está escrito en la biblia tú crees le dije sí y me dice y eso de este jonás que estaba en la en el vientre en el estómago de la ballena eso también crees tú le dije sí ya te dije que yo creo todo lo que está escrito en la biblia porque la biblia es la palabra de dios y me dice él todo cínico no me dice y y cómo es que sobrevivió jonás en el estómago de la ballena cómo es que sobrevivió le dije pues no sé pero cuando voy al cielo y y y me me toca ver a jonás le voy a preguntar yo a él cómo sobrevivió en el estómago de la ballena y este no bien pensó que estaba bien astuto no pero lo que no sabía es que para para cuando él iba yo ya fui y vine no para que cuando él iba yo ya fui y vine él no sabía eso y me dice todo ahí tratando de atropezar atropezarme no tratando de de a ver si me podía cachar él y dice pero qué tal si jonás está en el infierno y yo le dije bueno pues ay entonces puedes preguntarte tú ay puedes preguntarle tú no si está en el infierno le puedes preguntar tú no esto pensó que que ahí me iba a cachar él no pero la biblia es lo máximo saben ustedes la biblia es absolutamente lo máximo desde el principio de la biblia hasta el final de la biblia no está la gran palabra de dios que nos nutre a nosotros y la palabra de dios es algo que viene y que penetre nuestro corazón eso es lo que quiere la palabra de dios penetrar nuestro corazón a darnos el ánimo para seguir adelante tantas personas que ahorita andan desanimadas no no dicen que que ahorita no las líneas telefónicas para las personas que sienten que se quieren suicidar están rellenas no todo el mundo anda queriendo quitarse la vida que no que eh eh los doctores dicen que todo el mundo les está llamando para que les receten eh medicina de la depresión o de la ansiedad no la depresión y la ansiedad se está yendo para arriba y nosotros ocupamos ser animados en estos tiempos porque la vida es bonita y hay que vivirla Dios está con nosotros esto lo que estamos pasando se va a terminar no es algo que va a durar para siempre es algo que viene es solamente una temporada que estamos pasando entonces ánimo es lo que ocupamos saben ustedes que uno de mis compañeros de del seminario se suicidó hace como dos meses y eso a mí me llegó mucho a mi corazón tantas tantas personas que se están quitando su vida que no sienten ganas de vivir sienten que les falte algo ya todo lo que ocupamos nosotros lo tenemos solo hay que tener ojos de dios ojos de fe en esta vida y para esos ojos vamos a estar orando nosotros en este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén señor jesús te pedimos que nos motives esta noche que seas tú nuestra motivación que nos des esos ojos de fe que ocupamos nosotros tener para ver como tú estás viendo para que nosotros veamos lo mucho que tenemos no lo que no tenemos sino lo mucho que tenemos y lo mucho que tenemos es que tenemos a ti en nuestras vidas que aunque nosotros pensamos que no tenemos nada tenemos a un dios que se especializa a hacer todo del de lo nada que tú hiciste el mundo a través del respiro del ruha del espíritu que tú respiraste y creaste el mundo entero y nosotros tenemos que creer que esa esa palabra tiene poder en nosotros también que nosotros con esa palabra también ya podemos hacer todo en la vida que nosotros podemos hacer todo porque vive adentro de nosotros es el poder de dioses eres tú quien vive adentro de nosotros y tú y tú nos das el poder de ser todo de hacer todo de cambiar todo que no hay nada imposible para ti y como no hay nada imposible para ti tampoco hay algo imposible para nosotros porque nosotros somos tus hijos y tú eres nuestro padre y vives por nosotros y a través de nosotros y nos estás ayudando en estos tiempos gloria al señor tú nos estás ayudando señor ahí donde estás yo te invito en este momento tú dices yo no puedo si puedes claro que puedes no por tus propias fuerzas sino por la fuerza de quien vive a través de ti claro que puedes él que quiere no solamente cambiar a ti sino a tus seres queridos claro que puedes tú puedes absolutamente todo por eso yo te invito ahí donde estás tú no aunque estás cansado esta noche yo te invito en el nombre del señor jesús abra esas manos cansadas que tienes así conmigo ábralas y dile señor jesús no esta palabra me está fortaleciendo esta noche la palabra que me ha llegado porque tú eres mi cordero no todos en el mundo puedan decir que yo no soy digno señor por mis pecados por mi pasado por lo que yo hice o por lo que no hice por mis errores por todo no todos me puedan decir ese acusador ese demonio me puede estar acusando y diciéndome que no valgo que no puedo no pero tú eres la que ya voz en mi vida no a través de este padre rockero que está aquí esta noche que me está hablando tú eres aquel ahorita que me está diciendo yo si puedo yo si puedo todo a través de aquel que me está fortaleciendo abra esos labios que tienes esa boca cansada que tienes ábrala ahorita conmigo y dile señor jesús yo si puedo todo yo si puedo todo yo me siento motivado no y ahorita que se va a terminar esta cuarentena que yo estoy pasando estos 38 años que yo he estado pasando ahorita ese periodo de tiempo que nosotros estábamos pasando ese periodo de tiempo esos 38 años que andaba yo en el desierto que ya se va a terminar yo me siento motivado de hacer todos los cambios que yo necesito hacer si yo necesito salir del alcoholismo señor yo voy a salir de esto si yo necesito salir de una adicción yo voy a salir de esta adicción señor yo ya voy a ser diferente si yo si yo siento las ganas señor de abrir un negocio yo lo voy a hacer señor si yo necesito cambiar mi trabajo yo lo voy a hacer señor jesús yo lo voy a hacer no no por mis propias fuerzas sino con esas fuerzas esas chispas que están adentro de mí señor jesús yo siento ese poder que vive adentro de mí yo tengo la rúa la rúa no el espíritu santo quien me está fortaleciendo en mi vida y ese espíritu santo es el quien me está motivando yo ya no voy a decir yo tengo a nadie quien me empuja y quien me ayude yo tengo a todo lo que yo necesito yo yo no solamente tengo a alguien que me ayude sino yo tengo al todopoderoso yo tengo al altísimo aleluya gloria al señor en esta noche yo tengo al altísimo no y y como esas puertas esas puertas del templo estaban tan anchas para que podía entrar el santísimo en las puertas de mi propio templo yo las estoy abriendo en este momento abra esas manos y abra tu corazón en este momento ábralas en este momento y diles no señor mis puertas están abiertas como las puertas de ese templo no de ese templo el templo del templo tuyo porque yo tengo que ser el templo del espíritu santo en este momento yo estoy abriendo mi templo y diciendo que venga ese poder del espíritu santo y que me haga santo aleluya que me haga diferente es el espíritu santo quien se apodera de mí para que yo pueda ser santo en esta vida y yo ya no voy a decir que yo no tengo a quien me ayude porque yo tengo a todo y a todo lo que yo ocupo para salir adelante para hacer estos cambios no para ser mejor padre no para ser mejor mamá para ser mejor hijo no para y no si yo si yo si yo quiero si yo siento el llamado de estudiar yo ya voy a estudiar yo no yo yo voy a ser diferente señor jesús no que este tiempo de veras será un tiempo de cambio en mi vida tú me diste este tiempo señor por algo tú me diste este tiempo del del desierto y yo te estoy abriendo el templo para que pueda entrar el altísimo quien eres tú señor están anchas las puertas del templo de mi vida gloria al señor en este momento están anchas están anchas para que pueda entrar al altísimo que entre y que se apodere de mi vida ese altísimo señor jesús no estás abriendo abra tus manos para recibir las bendiciones que vienen de esta palabra esta noche y dile señor jesús yo ya jamás voy a decir que no tengo a quien me ayude cómo es posible que yo voy a andar ofendiéndote así si tú estás conmigo siempre tú no me puedes votar yo soy tu hijo adoptivo aleluya tú me adoptaste yo soy tuyo gloria al señor no yo si voy a perder el peso mejorar mi salud ya voy a comer mejor ya voy y yo voy a hacer ejercicio yo si puedo si yo quiero tener a alguien en mi vida porque me siento solo si voy a encontrar a aquella persona claro que sí eso de que una vez alguien me hizo daño no me va derrumbar del camino a la felicidad a la que me llama Dios a tener la alegría del señor ya no voy a permitir que alguien me diga que yo no soy digno yo tengo el cordero cuya sangre fue derramada yo soy digno y tú me haces digno por eso yo te agradezco esta noche yo me siento motivado dile señor yo me siento motivado agradecele por esta palabra gloria al señor aleluya sienta siéntate motivado por esta palabra y mañana vamos nosotros a consagrar nuestras vidas nuestras familias nuestros hijos al señor aquí a través del facebook live a las 10 de la mañana tiempo de california y tiempo de nevada a las 10 de la mañana en inglés y a las 12 en español mañana tengo las misas y me gustaría que se unan conmigo ustedes mañana me da tanto gusto de estar con todos ustedes esta noche y estoy orando por cada uno de ustedes todos y cada uno para que Diosito los siga bendiciendo a cada uno de ustedes me encanta compartir mi sonrisa y mi risa con cada uno de ustedes y estoy leyendo ahorita todos sus comentarios pongan ustedes sus necesidades sus peticiones los estoy leyendo y los voy a seguir leyendo y ya por favor compartan este estudio bíblico después lo voy a subir en el youtube para que también sea compartido y vamos a seguir nosotros estudiando la palabra de Dios voy a estar haciendo más y más estudios bíblicos con todos ustedes para que sigamos nosotros nutriéndonos con la fuerza de la palabra de Dios que tanto ocupamos nosotros en estas en estos días mañana la misa a las 10 en inglés y a las 12 en español no se olviden de estar conmigo y de invitar a más personas tengan una imagen de la virgen lista ahí donde están por favor ustedes y mándenme por favor si tienen algunas necesidades por las cuales quieren que yo pida mañana sería fabuloso porque voy a estar yo leyendo todos sus comentarios si quieren mandarme un mensaje por privado también pueden hacerlo y si algo les llegó de este estudio bíblico por favor comentenlo ahorita mismo sería fabuloso que lo comentaran ustedes y donde quiera está Dios ahí donde estás está Dios contigo ok nada de andar diciendo que que Dios no está con ustedes no sean ustedes por favor como un un campesino no sean como un campesino que pasa por la puerta de la iglesia y el cura le invita a la misa y el campesino le responde no puedo padre no puedo quien me cuidara el caballo y el padre pues obviamente le dice al campesino le dice no pues Dios te lo cuidará hijo no te preocupes Dios te lo va a cuidar bueno dijo el campesino y entró por fin a la iglesia cuando el padre se disponía a comenzar la misa dice no como nosotros siempre decimos Dios está con nosotros como yo siempre les digo empieza empieza el padre y dice Dios está con nosotros y el campesino todo aguitado se levanta no enfurecido de su asiento y le dice al padre le dice entonces quien quien me está cuidando al caballo entonces quien me está cuidando mi caballo si Dios está aquí con nosotros muchas veces así piensan todos ustedes que Dios está donde quiera menos con nosotros Dios está con nosotros donde quiera no un día en el en la clase del catecismo les estoy diciendo a todos los niños Dios está con ustedes en todos los momentos de su vida les digo yo a ellos y levanta la mano un niño y dice padre y también está Dios conmigo en el baño claro hasta cuando estás surrando está Dios contigo no ahí está Dios donde quiera está Dios con nosotros está con nosotros en todas las partes por eso nunca hay que tener miedo en la vida así nos viene Dios a decirnos no tengas miedo saben ustedes el Papa Juan Pablo segundo mañana ustedes saben mañana vamos a hacer la consagración a la Virgen a nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María y el Papa Juan Pablo segundo su lema de su pontificado era totus tuus que quiere decir todo tuyo a María y el Papa Juan Pablo segundo su mamá se le murió cuando él tenía ocho años él tenía ocho años cuando su mamá se le murió y su papá lo llevó con la Virgen morena en un monasterio cerquita de su pueblo y su papá le mostró a la Virgen morena que se parecía a la Virgen de Guadalupe la Virgen morena de ese monasterio se parecía y su papá le dijo señalando a la Virgen allá en el monasterio le dijo desde ahorita ella va a ser tu madre y él ya se sintió acompañado nunca se olvidó que ella estaba con él cuidándolo eso es lo que significa tener madre para nosotros los católicos eso es lo máximo por eso cada uno de ustedes debe de tener una Virgen en sus casas para siempre cuando la vean a ella a nuestra madre chulísima de Guadalupe puedan decir ustedes yo si estoy acompañado yo si tengo madre vean ustedes el sirio que yo tengo no aquí con la Virgen de Guadalupe no veanla que chula nuestra madre santísima no eso es lo que nosotros ocupamos tener a la Virgen en nuestras casas para sentirnos siempre acompañados es lo máximo para nosotros los mexicanos la Virgen de Guadalupe por eso cuando alguien de otras religiones no nos dice que porque nosotros siempre la celebramos tanto porque nosotros si tenemos madre no estamos desmadreados y ustedes tienen que tener a ella como Juan Pablo segundo por eso él siempre quiso ir a México y el primer país que visitó era México no Polonia para ver a la a la Virgen de Guadalupe que es lo máximo y miren ustedes saben que un malvado le quiso tomar su vida un malvado lo quiso asesinar en 1981 le dio un balazo y dos centímetros faltaba para que muriera nuestro santísimo padre el Juan Pablo segundo pero eso pasó el 13 de mayo el asesinato 13 de mayo la fiesta de la Virgen de Fátima y él siempre dijo una mano dio el balazo y otra mano guiaba the bullet no el balazo otra mano y era la mano de la Virgen María Dios siempre nos está protegiendo en nuestras vidas siempre nos está protegiendo en nuestras vidas y es lo máximo tener madre en esta vida para nosotros es tan bueno tener madre ustedes van a celebrar sus mamás el 10 de mayo cuánto a mí me encantaría estar con mi mamá el 10 de mayo ella está en en Chicago ahorita pero no se preocupen yo no me olvidé de ella saben lo que yo le mandé a mi mamá vino le mandé vino para que esté contenta porque le gusta el vinito entonces le mandé su vino para que se me ponga happy mi mamá no y más ahorita como está encerada en la casa ok y a veces estoy hablando con ella y toda chiflada porque ya está harta de estar en en la casa todo el día tenemos tenemos que celebrar la madre saben por qué porque tener madre era tan bueno es tan bueno es tan bonito el amor de la madre que hasta el mismo dios quiso probar ese amor jesús tenía madre para probar el amor de la madre ustedes celebren su madre pongan ahí en el comentario los nombres de sus mamás si hay ya hagan fallecido o si están vivas pónganme sus nombres para que yo pueda pedir salud por su mamá si está viva ponlo ahí en los comentarios padre pida por mi mamá que está viva o si ya se haya ido ponle ahí padre pida por mi mamá que se haya ido para que yo después pueda estar pidiendo por tu mamá en la misa y en mis oraciones escriban sus nombres ahorita de sus madres porque es lo máximo tener madre en esta vida saben ustedes yo me acuerdo de unos indígenas unos campesinos también no que unos campesinos que se encontraban sin una gota de agua no no tenían agua en sus tierras ya en las montañas ustedes saben que yo vivía en en Oaxaca entre los campesinos por mucho tiempo por eso yo hablo el español como lo hablo nada de muchas veces hay personas que se quejan hablas así me entiendes eso es lo que cuenta deja de quejarse es que el padre siempre se quejan de tantas cosas pero yo vivía en medio de los campesinos y estos campesinos de los que yo les estoy diciendo ahorita se encontraban sin una gota de agua y sus tierras estaban secas completo por completo así que fueron al pueblo más cercano para pedir una imagen de Jesús no como nosotros tenemos la imagen de Jesús aquí ellos se querían llevar de la iglesia una imagen de Jesús para que él les ayudara y le dijeron al padre le dicen padre le dijeron no a un sacerdote necesitamos que nos preste una imagen de Jesús y para que la quieren les dijo el padre para llevarla al cerro y que nos haga el milagro de que llueva un poco está bien lleven la imagen les dijo el padre pues los campesinos se fueron ya bien gustosos no bien a gusto no y en eso que empieza a llover y los ríos se desbordaron hubo muchas inundaciones y las chozas se les destruyeron y después se vinieron para atrás con el con el sacerdote se vinieron para atrás con el padre y le dicen muy molestos padre le dicen nosotros queremos nosotros venimos a entregarle a usted la imagen nosotros venimos a entregarle a usted la imagen que usted nos prestó y queremos que usted nos preste una imagen de la virgen y el padre les dice y para que la quieren ustedes hijos para que quieren la imagen de la virgen y ellos le dicen pues para que vaya a ver con nosotros lo que hizo su hijo ustedes saben nosotros le pedimos a la virgen maría porque ella es la más poderosa en el cielo es la reina del cielo ella es la madre y jesús siempre escucha a su madre nosotros lo sabemos de donde de las bodas de cana cuando les faltó vino y de hecho déjenme decirles no todos esos que se cambian de religión ok y dicen ustedes católicos no ustedes toman no 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 y dicen cuando yo era católico yo tomaba o yo era borracho bueno pero en en cuál iglesia te dijeron que te emborracharas tú fuiste borracho porque quisiste ser borracho además de eso no cuando cuando venías tú al templo cuando había una boda o una quinceañera o algo así nunca fuiste un católico convencido eras un católico convenciero venías cuando te convenía venir pero no eras un católico convertido convencido porque un católico verdadero no es ningún borracho no se emborracha no vive así un católico de corazón convertido se porta bien y bueno cuando se les acabó el vino con quién se fueron con Jesús no se fueron con María y Cristo convirtió el agua en vino no convirtió el agua en vino y por qué lo convirtió en vino porque María le dijo porque él no puede negar nada de que se lo pida su madre porque la palabra de la madre es lo máximo en la vida y ustedes lo saben como mexicanos a un mexicano le puedes decir lo que quieras pero no le menciones su madre no porque si le si le menciones su madre él te bueno ya sabe ok casi lo dije pero gracias señor no yo sé que hay muchos ahí persinados que a lo mejor ya y luego dicen el padre dijo dicen peores cosas no hay que ser normales irregulares y no fingir sino transparentes eso es lo que yo quiero ser no que yo soy diferente fuera del templo no yo soy igual en el templo y afuera hay como me ven no así somos nosotros y bueno ustedes saben que en en el tiempo de Jesús las bodas duraban siete días entonces era el siguiente día y obviamente no sé de tanto vino él hizo seiscientos litros de vino eso eran porque los 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 tinajas las tinajas que estaban allá eran llenas de eran llenas de agua y contenían cien litros entonces él hizo seiscientos litros de vino se imaginan cuánto vino dios de mi vida no entonces el siguiente día obviamente ellos se levantaron con bien mucha cruda ya me imagino no ustedes saben no como les dije que muchos de ellos eran se apellidaban Pérez porque venían de Adán y Eva al principio de este les dije no entonces se despertaron con mucha cruda y no tenían menudo ellos como ahorita ustedes tienen menudo para para eso ellos no tenían entonces qué es lo que querían ellos querían agua y le dicen queremos agua pero por favor no manden a Jesús no manden a Jesús no porque tenían miedo de que les iba a traer más vino entonces nosotros también muchas veces nos podemos convertir igual pero Jesús al devolverle el vino les devolvió alegría porque ocupamos nosotros el alegre en esta vida por eso es lo que yo más quiero para todos ustedes en sus vidas es que sean alegres porque la vida es bonita y hay que vivirla y ser normales gozosos personas de fe y disfrutar la vida porque Dios está con nosotros y no nos va a pasar nada malo Dios no va a permitir todo tiene la mano de Dios en esta vida y ustedes saben cuando yo estaba aprendiendo el español lo primero que lo primero que me dijeron ahí en Oaxaca me dicen la primera palabra que tú tienes que aprender en español ok ahorita se me están saliendo los cubanos chicos ahorita chicos me están saliendo todos los cubanos chicos pero me están saliendo los cubanos no porque veo a Cajo Gerardo con esta Ana María Polo o Doctora Polo no es por eso que me están saliendo los cubanos sino me están saliendo los cubanos porque mi primera maestra era cubana chicos y comíamos pastelitos y café cubano chicos no así nos hablaba ella chicos nos decía chicos ella de hecho siempre me decía que yo era su gordito lindo porque en ese tiempo yo era bien gordito entonces ella siempre decía que yo era su gordito lindo pero bueno cuando yo llegué a México eso no aprendí yo de ella ella era cubana y en Cuba pues utilizan diferentes palabras chicos no entonces si yo fuese a El Salvador pues iba a hablar yo vaya pues vaya pues no así dicen los salvadoreños no vaya pues a comer pupusas pues no pero bueno cuando llegué yo a México me dijeron la primera palabra que tú tienes que aprender es la madre porque el mexicano al saber la madre ya aprendió casi todo el español casi todo porque el mexicano utiliza la madre para todo y yo no les voy a decir para qué porque ustedes todos saben porque la madre es lo máximo en la vida y todos nos tenemos que sentir amadreados que que estamos protegidos que tenemos una mamá porque al sentirse no amadreados ojalá que esa es la palabra que se utiliza amadreados no ahí pongan en el comentario si estoy hablando bien o no porque estoy aquí solo pues no ay díganme si es amadreados porque siento que madriar es otra cosa no ni sé muy bien si estoy diciendo esto bien pero bueno no o es madriar o madrazos pero ya ni ni estoy captando bien pongan en los comentarios pues no estoy aquí leyendo si estoy hablando bien o no no corijan mi español para eso están ustedes ayúdenme o solo yo estoy aquí no estoy aquí solo estoy con ustedes pongan en los comentarios no como se dice eso de tener madre bien en español enséñenme español ahorita quiero yo que ustedes me salgan con español sin barreras no yo aquí estoy tratando de darles biblia sin barreras a veces les doy polaco sin barreras pero aquí vamos a porque sentirnos acompañados es lo máximo en la vida sentirme que no estoy solo es por eso que tantas personas ahorita están pasando por lo que están pasando porque se sienten aislados y solos y nosotros no estamos solos estamos nosotros siempre acompañados por Dios y no solamente que nos estamos acompañados por Dios sino estamos acompañados unos con unos unos con otros somos una comunidad la palabra eclesia significa eso cuando Cristo es la puerta el pórtico dice la palabra de Dios de del rebaño nosotros tenemos que estar adentro del rebaño y que hay adentro del rebaño hay ovejas por eso él va deja las noventa y nueve y va en busca de la perdida para traerla al rebaño y que hay adentro del rebaño está el pastor obviamente está el pastor pero también están las otras ovejas por eso es tan importante la comunidad no estamos nosotros hechos para estar solos tú no estás solo estás con todos nosotros ahí ponga lo que tú necesitas y ustedes vayan a leer todos los comentarios y pidan uno por el otro no echen fonazos a sus seres queridos a sus amigos y díganles oye no díganle oye chencha tú no estás sola o habla a tu a tu amigo gelipe y dile gelipe tú no estás solo gelipe habla tu amigo eugenio y dile eugenio tú no estás solo eugenio yo estoy contigo no no estás solo de eso se trata la vida de siempre sentirnos acompañados no que no estamos solos nosotros eso es lo que estamos perdiendo hoy en día más que nada hoy salí yo en la calle obviamente que la persona tiene que estar a seis pies de distancia de ti yo salí en la calle para caminar porque aquí se puede caminar entonces no yo salí y sabes que la persona cuando te ve está bien lejos y no te saluda ni nada o sea el hecho de que nosotros tenemos que tener distancias uno con el otro no quiere decir que no podemos sonreírnos uno con el otro que no podemos nosotros saludarnos de lejos yo los estoy saludando a todos ustedes ahorita salúdenme también no pongan ahí si me están saludando yo los saludo les mando besos les mando abrazos virtuales pero ustedes pueden sentir todo eso mi cercanía yo estoy sintiendo la cercanía de todos ustedes ahorita mismo para sentirnos para sentirnos que no estamos solos y que todo va a estar bien de eso eso viene Dios a nuestras vidas a relajarnos estás relajado porque yo me siento bien relajado ahorita y eso que no he tomado ningún chat de vodka no he tomado ninguna copa de vino ninguna copa de vino ninguna cerveza ok no nada no he tomado absolutamente nada solo estoy tomando yo agua no agua solo agua que estoy tomando yo solo agua no y me siento bien porque me siento con todos ustedes y ustedes me hacen sentir bien yo obviamente tengo yo estoy completamente solo en mi casa solo pero me siento ahorita más acompañado que nunca y saben por qué por todos ustedes a través del facebook si todo el tiempo estoy yo leyendo sus comentarios ahí donde están los reviews de la página todo el tiempo estoy leyéndolos y eso me está llenando tan mucho y me da tanto gusto que ustedes se están llenando de mi presencia también les estoy mandando ahorita a todos ustedes mucho amor y les estoy mandando un tamal virtual todo el mundo está viniendo ahorita y y ya tenemos yo creo que unas no más diez docenas que se nos quedan de diferentes tamales y yo les quiero mandar un tamal virtual a través del facebook para todos ustedes no porque todo el mundo está viniendo ahorita y dicen qué sabroso qué sabroso son los tamales del padre Adam por eso yo les mando mi tamal ahorita uno no más ok un tamal les mando porque no coman tantos tamales ok porque van a van a salir bien tamalotes ok si coman muchos tamales no hay no hay que comer mucho ok poquito poquito tamal por eso yo solo les mando uno para que puedan ustedes recibir un tamal y sentirse que estamos todos nosotros esa es la belleza de nuestra fe de la comunidad y ese es el dios que celebramos y hay que alegrarnos la vida siempre ser alegres en esta vida la vida es muy bella y hay que vivirla así y ya les voy a dar yo una bendición a todos ustedes de todo mi corazón a cada uno de ustedes y una sonrisa bien grande no saben ustedes mis tamales no llevan manteca no porque la manteca yo me la pongo en la cara ok siempre todos me dicen padre porque te ves tan chulo no porque te pones en la cara para verte tan joven no es la pura manteca que me pongo no no es ninguna crema ok es la pura manteca por eso me veo tan bien sin arrugas sin nada y eso que ya estoy cumpliendo este año ay ni me quiero ni quiero pensar en cuánto estoy cumpliendo pero bueno el pelo si se me está cayendo pero de eso tienen la culpa ustedes no muchos pero bueno ya les voy a dar la bendición qué gusto de estar con todos ustedes gracias por acompañarme los amo mucho ya saben cada uno de ustedes ok y reciban esta bendición de Dios y nos vemos mañana el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes besos para todos ustedes no nos amo mucho hay sigan poniendo comentarios estoy leyéndolos ahorita